La selección nacional de Guatemala sí que tiene delanteros, y es que una de las grandes preocupaciones de la afición nacional por lo que se ve, por lo que se lee, por lo que se escucha, no solo es la falta de minutos de Rubio Rubín y como viene a selección, la falta de minutos de Darwin Lomo que cuando entra a selección últimamente no hace lo que se espera de él, y por tercer lugar, un delantero al que no se le ha dado la oportunidad, pero sin duda alguna es figura y sobre todo, regular y con gol en el equipo donde está, así que la selección nacional sí que tiene delanteros, Rubio Méndez Rubín, Darwin Gregorio Alon Moscoso y José Franco Aldana. Tres jugadores que le cuento algo, los tres son legionarios, Darwin Lomo en Costa Rica, Rubio Méndez Rubín a préstamo en Querétaro de México, pero pertenece al Real Soleil de la MLS y José Franco Aldana de los Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión de México. Y quiere otro dato interesante, los tres jugadores en los clubes a los que han pasado han sido importantes en algún momento. Darwin Gregorio Alon Moscoso cuando ha estado en selección nacional o bien en la Liga Nacional de Guatemala ha sido importante para Xelajú y no digamos para que Misco llegara a una final. Por otro lado, Rubio Méndez Rubín con goles, no solo en el Real Soleil, sino cuando estuvo en la Liga MX dirigido por Diego Armando Fumaradona, era el delantero titular de Dorados y después se fue a los Xolos donde no tuvo una mala participación. Fue un jugador muy querido por la afición y por otro lado por José Franco Aldana, José Franco de los Alebrijes de Oaxaca, siendo un jugador importante, siendo un jugador con gol y que en su primera temporada se ganó la capitanía. El respeto y el cariño de la afición por sus buenas actuaciones. Si contamos todo eso, la selección nacional sí tiene delanteros. Y es que a ver, empecé así el video, dando todos esos datos, porque son cosas que a los aficionados se nos olvida. Ayer tuve la oportunidad de escuchar la charla de dos periodistas importantes en nuestro país, los cuales comentaban que del medio campo hacia atrás Guatemala no se ve tan mal como hace 5 años atrás, pero del medio campo hacia adelante no es que no tengamos nada. Es que tenemos mucho, pero en la joya de la corona es donde está quizá el problema. A pesar de que en estas dos fechas de eliminación hacia el mundial del año 2026, Rubio Méndez Rubín respondió y respondió bien. Así que sin duda alguna, yo me puse a analizar y ver los diferentes datos que les comenté a ustedes. Y quizá la impresión que tenemos es que quizá no estamos tan bastos de delanteros centros. Que por otro lado, aquí nos estamos contando a José el Flaco Martínez que cerró la temporada de la Liga Nacional con goles y goles importantes. Pero más allá de eso, y si quieren ustedes lo podemos contar, Guatemala tiene delanteros centros. Luis Fernando Tena, de los cuatro mencionados que ya incluimos a José el Flaco Martínez, le ha dado la oportunidad a tres. Le falta darle la oportunidad como centro delantero a José Franco, cosa que está a punto de suceder. Un jugador que ya arrancó la pretemporada con Alebrijes de Oaxaca y sigue siendo importante y tomado en cuenta. Eso, créanme, ni ustedes ni yo no los imaginábamos. Y no digamos mentiras. Por otro lado, ojalá le vaya bien a Darwin Lom en Costa Rica, Rubio Méndez Rubín empiece a tener más minutos con su equipo en México y obviamente José el Flaco Martínez siga teniendo minutos. Porque es un jugador importante en Municipal y creo que puede ser pieza clave para que Municipal siga siendo un equipo líder en la Liga de Guatemala. Ahora bien, cambiemos esa mentalidad de que Guatemala está mal en delanteros, que hay escasez. Lo siento, es que sí hay. El punto es que no estamos acostumbrados a darle el valor que se merece por actuaciones. Vemos goles, vemos apariciones de gol, vemos tiros al travesaño, a los postes si ustedes quieren, pero rara vez vemos las apariciones que tienen en diferentes puntos de la cancha que también cuentan y cuentan bastante. Guatemala sí tiene delanteros centros. Y hago este video no para cambiar la mentalidad de ustedes, sino simple y sencillamente porque Tena creo que sí tiene donde escoger y quitémonos esa mentalidad de que no hay, de que hay escasez. Así que eso no es así. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción. Y mi gente, nos vemos hasta la próxima.